La pausa consiste en parar unos segundos, justo después de que la persona fallece, y recordarla en silencio, cada uno de acuerdo a su tradición, recordarla como ser humano, como padre, como madre, como hermano, como hermana, como amigo, recordar que hay personas que lo amaron y personas a quienes amó. Y cada uno, de acuerdo a sus propias creencias y tradiciones, honrarlo en silencio por unos 45 segundos o un minuto, que a veces se nos hacen eternos, cuando estamos hablando de la transición entre la vida y la muerte. Solo esa pausa, ese momento, hace que el resto de nuestro día de trabajo tenga más sentido. La idea es que, como seres humanos, perdemos la perspectiva y creemos que somos máquinas. Y en los momentos de transición, sobre todo en el momento de transición de la muerte, tratamos de evadir nuestras emociones, tratamos de evadir, pensar en lo que realmente ha sucedido. En lugar de parar y honrar la vida de la persona que ha fallecido y el esfuerzo que cada uno de nosotros ha hecho por brindarle lo mejor que pudimos a esa persona mientras la tuvimos con nosotros. La charla de hoy se basaba en entender la importancia de poder elaborar un proceso en el cual nosotros podamos ser guiados para hacer espacio interior y honrar la vida a plenitud. Es muy interesante, te voy a contar un caso, el paciente está falleciendo, la familia no tiene dinero, está preocupada porque está en un hospital privado, el departamento de admisiones viene a cobrar, los enfermeros están tratando de mantener la vida lo más que se pueda y nos avisan que el paciente fallece. No es costarricense, los hijos vienen de camino, la hija está aquí. Para el personal de cuidados intensivos ha sido una lucha increíble. llegar y parar y decirle muchachos vengan aquí y traer a la hija y traer al otro pariente que estaba ahí y todos juntos y dirigir una pausa. hasta la persona de apoyo, la transformación es increíble porque hace meritorio el esfuerzo que se hizo con esa persona porque se respeta la identidad de la persona como ser humano porque no importa si no lo conocíamos, no importa si no era mi vecino, hay un vacío en el universo cuando una persona fallece.